Y de repente no sé cómo, nada siento, y caigo en cuenta que estoy libre de temores, libre ya de amores, revivo, tomo aire y el mundo se ilumina otra vez. Dios, miro al horizonte y no tengo temor, camino plácidamente a través de esta tierra y disfruto la belleza de la creación en medio del día y en medio de las noches. Y avanzo a pesar de la penumbra y descubro nuevos caminos hacia un mundo mejor.